Hasta por 10 minutos, la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Federal de Agresiones Sexuales. Muy buenos días, tardes ya, muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta, querido pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, los delitos cometidos contra la libertad sexual han ido en aumento conforme a los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2016, se cometieron 35.092, de los cuales 14.974 fueron de abuso sexual, 1.316 de acoso sexual, 921 de hostigamiento sexual, 10.897 de violación, 2.547 de violación equiparada, 43 de incesto y 4.394 de otros delitos sexuales. Por su parte, en el 2017 se cometieron 36.923, de los cuales 15.821 fueron de abuso sexual, 1.685 de acoso sexual, 1.050 de hostigamiento sexual, 1.722 de violación, perdón, 10.722 de violación, 2.734 de violación equiparada, 35 de incesto y 4.876 de otros delitos sexuales. En el 2018, se cometieron 41.398, de los cuales 18.288 fueron de abuso sexual, 2.825 de acoso sexual, 1.222 de hostigamiento sexual, 11.593 de violación, 2.965 de violación equiparada, 10 de incesto y 4.495 de otros delitos sexuales. De lo anterior, es evidente que en el 2016-2017, el índice de los delitos contra la libertad y seguridad sexual, aumentaron en más del 5% y del 2017 al 2018, hubo un aumento de poco más del 12%. Lo anterior pone de manifiesto que las actuales penas y sanciones no han sido suficientes para prevenir y disminuir la comisión de este tipo de delitos. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa de ley es la creación del Registro Federal de Agresores Sexuales, el cual estará a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá contener, entre otros datos, los siguientes. Nombre y fecha de nacimiento, sobrenombres o alias con los cuales se le conoce, señas particulares, datos de residencia permanente o temporal, números telefónicos, direcciones de internet o de las páginas sociales que utilice, datos de su fuente de trabajo, datos de documentos oficiales, registros de ADN, copia digitalizada de la sentencia condenatoria, fotografía actual y datos de identificación del o de los vehículos automotores que tenga. La innovación que plantea la presente iniciativa es que el mencionado registro sea publicado en la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, como parte de la sanción impuesta al delincuente y para que la ciudadanía en general pueda consultar si en su colonia, ciudad o estado, reside de manera permanente o temporal una persona condenada por algún delito de naturaleza sexual, con la finalidad de ser un instrumento de prevención de este tipo de delitos. Asimismo, también se propone que sean las fiscalías de justicia de los estados y de la Ciudad de México quienes recopilen, almacenen y envíen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los elementos actualizados que componen el Registro Federal de Agresores Sexuales. Con lo cual, se tendrá un control de este tipo de delincuentes, desalentando con ello la comisión o la reincidencia. Lo que se pretende con esta iniciativa es inhibir este tipo de delitos que afectan cada vez más tanto a la población femenina como masculina en nuestro país. También quiero comentar que deseo que esta iniciativa sea acumulada a las ya dos iniciativas que existen en la Comisión de Justicia y que están en trámite de dictaminación para que pueda ser tomada en consideración. Nosotros proponemos que la persona que comete este delito pueda ir al padrón una vez que haya una sentencia condenatoria, lo anterior, para no vulnerar sus derechos. Por último, solicito a esta Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegramente en el diario de los debates correspondientes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.